¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y hoy tenemos el gusto y el placer de contar y ahora sí está verificado totalmente, con una maestra de generaciones, con pionera de la danza contemporánea en nuestro país y que para nosotros siempre es un gusto y un placer recibirla y es mi estimada doña Sandra Gómez, ella es directora de la compañía de arte y danza, compañía contemporánea de arte y danza, que hoy nos viene a hablar de un tema muy bonito y que bueno es porque se confirma esto. La persona que nos acompañó hace un rato, nuestra invitada anterior, Faluna también de la compañía contemporánea de arte y danza y ahora pues ya es una mujer exitosa en otra rama donde también el arte se manifiesta y es por eso que vamos a hablar de los beneficios de la danza contemporánea en lo adolescente, sea que quieran continuar con la danza o enfocarse en otra rama, en otra ciencia, pero se vuelven personas exitosas, concentradas y que saben visualizar bien los puntos. Y te van a Sandra, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Realmente que hoy la visita ha sido maravillosa. Encontrarme con alumnos, compañeros después de la danza, pues es una cosa maravillosa y tener una larga trayectoria y seguir encontrándote con personas que siempre siguen aportando a la danza y también a tu crecimiento personal es una cosa maravillosa. Regresando al tema que acabamos de tocar, un tema sumamente importante, considero yo que uno de los más importantes porque vemos los cambios que ese niño va teniendo para ser joven. Esos cambios tan difíciles que nosotros como personas, individuos, es difícil aceptar, ¿verdad? Y si lo aceptamos, lo aceptamos con muchas inseguridades, con mucho temor a qué nos va a decir la sociedad ante esos cambios. La danza en ese sentido nos ayuda a, como es una herramienta divertida también, además de tener un proceso de enseñanza y aprendizaje, logra un poco ayudar a canalizar esas energías negativas que sean un canal de expulsión de ese estrés que podemos tener ante esos cambios físicos que tenemos y a esos cambios a los cuales nos enfrentamos a la sociedad. Eso nos permite también reconocer que hay cambios, que los tenemos que aceptar y que a través de esos cambios logramos reconocer ciertas emociones, canalizarlas, eliminarlas y ponerlas en pro de nuestro desarrollo y una vez conociendo cuáles son esos cambios y reconocer nuestro cuerpo nos ayuda a tener mejor fortaleza física, emocional y mental al momento de todos esos procesos en esa edad tan difícil como es la adolescencia. Y qué interesante lo que está mencionando porque yo me acuerdo, ahorita estoy sacando cabezas, de que una vez me los encontré en un mall donde tenían una presentación y uno de los ejercicios que ustedes hacían con los niños o ya pues un poquito de adolescente es la forma de expresión, el liberar para antes de una presentación, sea reír, hablar, gozar, brincar, gritar. Desde ahí usted decía ahorita canalizar todas esas emociones y el arte con la danza contemporánea que va mucho de la mano es que los niños se diviertan de la gestualidad porque la danza contemporánea es eso, el aprovechar todo lo que el cuerpo puede presentar, gestualidad, sentimientos, emociones, movimientos y lo pueden expresar y eso le va a servir para cualquier parte de la vida. Así, acuérdate también que en la adolescencia hay una cosa muy importante que es el niño se vuelve más hacia adentro. Así es. Por los mismos cambios y él no quiere que la sociedad o sus mismas amistades vean los cambios que está sucediendo. Entonces se vuelve más introvertido y deja de socializar. Exacto. Entonces la danza ¿en qué ayuda? Fundamental porque va a ayudar a que el niño reconozca sus cambios, acepte sus cambios y se empodere de esos cambios que está haciendo. En la danza trabajamos en equipo. Fundamental para ese niño porque va a entender que el trabajar en equipo va a ponerlo a dar un paso más adelante de lo que él está viviendo. Cuando él ya da ese paso adelante significa que está aceptando que él es igual que los demás independientemente de sus cambios emocionales o corporales y le va a ayudar a fortalecer su autoestima. Así es. Cuando él fortalece su autoestima entiende que hay un grupo en el cual él es aceptado independientemente de sus cambios y que es aceptado independientemente de que no todo le salga tan bien a como él considera que debe de salir porque es parte de ese cambio. Entonces aceptar y canalizar a través del movimiento y de la forma no verbal es sumamente importante en los adolescentes. sumamente importante y la danza, eso es lo que te ayuda a reconocerte, canalizar, empoderarte de lo que vos sos. Amarte. Amarte como ser humano y también entender que sos capaz de trabajar no solamente en la parte interna sino que externa cuando vos calzas en la sociedad, cuando entendés que puedes calzar en el trabajo de equipo y que sos igual que todo independientemente de los cambios que tengas en esa etapa tan importante. Y yo creo que también ahí lo comentaría el hecho de que se vuelven más detallistas, aprecian más las cosas porque como que tienen una mejor óptica, una capacidad de asombro más adecuada y no necesariamente visualizar algo con lo que están viendo y buscarle todas las formas de arte que puede representar. Y qué interesante, y me encanta, y lo estaba diciendo a mi invitada, a mi estimada doña Sandra, de que aquí se hace válido todo lo que está mencionado porque la invitada anterior está en otra rama que tiene que ver con la parte del desarrollo del cuerpo, mente y alma, pero que practicó danza, que estuvo cierto tiempo y que obviamente se enfocó. El hecho es de que los alancetes pueden practicar la danza y pueden ocuparlo para que le permita, como usted decía, el empoderarse, el ser más, el confiar en sí mismo, el amarse, el desarrollarse, el ser, concentrarse, el enfocarse, el apreciar todo lo que está en tu entorno y cómo trabajar con ello. Y lo veo también con otra exaluna de usted, que creo que ya pasó la frontera y he visto cómo se ha venido desarrollando allá, creo que está en Canadá, creo que se ha venido desarrollando. Igual otro de lo que hemos tenido por acá, que está en otra área, en partes laborales, que no tienen nada que ver con la danza, pero que les ha ayudado a poder abrir todos estos esquemas. Acordate que la danza nos ayuda también a ser sociables y eso es una herramienta fundamental porque uno te mejora la autoestima, aprendes a ser sociables, a entender los cambios que hay en esa sociedad y calzar mucho mejor porque somos capaces de adecuarnos a los cambios. Y a creer en sí mismo, a saber de lo que están haciendo es que le va a ayudar y si vos crees en lo que estás haciendo, pues abre cualquier puerta. Así es, porque yo creo que el poder está, como decimos, como habló nuestra compañera anterior también, la danza no solamente se queda en la parte de la movilidad, sino que va más allá, es la mente, el cuerpo y la parte física. Entonces, como en la danza se trabaja mucho la concentración, es de suma importancia porque eso nos permite enfocarnos. Y cuando vos te enfocas, te permite visualizar los cambios que pasan delante de lo que vos estás haciendo y te da la oportunidad de poder decir, esto me conviene y esto no. Entonces, es sumamente importante. La danza es una cosa, yo digo que es una línea bien completa en todos los sentidos porque no solamente es una herramienta educadora, sino que es espiritual, es física, es mental. Y te permite realmente calzar en la sociedad. Ojo, y esto no tiene nada que ver con si sos hombre o sos mujer. No, es lo más mínimo. O cuáles son tus gustos. Esto tiene que ver con tu desarrollo, pues. Yo conozco hombres que practican danza y se han desarrollado, ya son pares de familia, mujeres igual, o sea, eso nada tiene que ver. Cada quien tiene un enfoque diferente, pero lo sabe, como usted decía, canalizar con esas herramientas que le da la danza y le permite el crecer. Y ahí se mantienen y ahí logran, obviamente, llegar a una estabilidad en todos los puntos que ellos quieren desarrollar. Yo sé que siempre tiene matrícula abierta, cursos abiertos para los chavales y chavalas. Esto se mantiene, los horarios, por favor, y dónde se pueden abocar. Estamos siempre en Academia Nicaragüense de la Danza, frente a la UNI, en los horarios de lunes, martes y miércoles, de 4 a 5 de la tarde. Tienen un costo de 28 dólares, ya el que quiere llegar, llega hoy, se matricula y va para adentro, porque lo decimos nosotros. Y, como te digo, es abierto para todos, no hay límite, el límite se lo pone cada quien. Está viendo que ahora hay para señores también, hay para gente adulta. Perfectamente, porque es que la danza no es solamente para ser bailarín, sino que la danza también es una terapia, te puede servir para una terapia física y mental, que vos logres canalizar también, porque al final también de la vida, por ejemplo, también el adulto mayor también tiene estrés, también sufre igual como el adolescente, pero de otra manera, porque ya son, ya venís. Otra connotación. Es otra cosa, ya venís para atrás, diría yo, que no lo veo para atrás, sino que es otro cambio de la vida en la cual uno también tiene que aprender a adaptarse, a verlo desde otra perspectiva. Entonces, son cambios también. Entonces, el ser humano, desde que nace hasta que culmina con su vida, siempre va a tener cambios en la vida. Y debemos estar dispuestos y listos para adaptarnos a ellos y sacar el mejor provecho. Muchísimas gracias, mi estimada doña Sandra. Siempre un gusto y un placer tenerla por acá, el poder platicar con usted y, sobre todo, el que nos traiga esta recomendación adecuada. Ahí tienen amigos televidentes, ¿quieren inscribir a sus niños? Vayan ahí a la calle M. Nicaragua, en Saladanza. Ahí se me abocan con mi estimada profesora doña Sandra Gómez y en la compañía Contemporal Energy Danza, para que puedan practicar la danza, el poder liberarse, canalizar mejor toda la energía y el, sobre todo, amarse, quererse, ser más seguro. Y si le encanta la danza, puede hacer una carrera en la danza también. Ahí está la invitación abierta. Así que terminamos la revista. Nos preparamos mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.